El día de ayer fue asesinado en su casa de habitación en la comunidad La Zarroza, en el Progreso Lloro, el licenciado Edward Cáceres, miembro de la Junta de Selección de Personal en el Departamento de Lloro. Me encuentro con el licenciado Danny Mendoza, él es también parte de la Junta de Selección de Personal a nivel de educación en el departamento. ¿Hay bastante preocupación por lo que ha sucedido, licenciado? Sí, claro, por supuesto, Edward Cáceres es un compañero nuestro en la Junta Departamental de Selección de Personal, una de las personas beligerantes y con mucha actividad dentro de lo que es la Junta Departamental, en función y la procura de hacer las designaciones que corresponden en base a ley. La delincuencia ha sorprendido esta vez con un compañero nuestro y motivo por lo cual estamos completamente consternados. Vaya para su señor esposa, la licenciada Arlene Galeas, y todos los miembros de su familia, nuestra solidaridad, y que pues descansen en paz nuestro querido compañero Edward Cáceres. Ustedes como docentes, como compañeros del Colegio Mestral y de Junta de Selección, ¿qué conocen de este caso? Bueno, la verdad que no ha habido ninguna versión oficial por parte de las autoridades, que serán las que están llevando la investigación a cabo. Sin embargo, nosotros hemos visto el repunte que ha habido en el Departamento de York, específicamente en cuanto a la delincuencia común, y yo creo que debe llegarse hasta el fondo para que se esclarezca la muerte y no vaya a quedar más dentro de las estadísticas, y que no se vaya a saber cuál fue la causa que le ocasionó la muerte a nuestro compañero, o los motivos que se dieron. Y nosotros exigimos desde este punto para que se esclarezca esta muerte como todas las demás. Bueno, convivió en la Junta de Selección con el profesor Edward Cáceres. ¿Cómo era él? ¿Era jovial, dinámico? Edward era una de las personas, yo digo, más nobles. Cuando quizás la persona muere, aparecen a flote cuantos atributos que se le dan, pero Edward, sin menoscabo a lo que ha sido, fue en vida, era una de las personas más peligrosas antes, Edward siempre estuvo manifestando el apoyo a sus compañeros, tanto en el progreso como en todo el departamento, y estrictamente apegado a ley. Yo creo que esta situación sorprende a la sociedad en particular, porque un hombre que ha tenido un quehacer limpio en cuanto a la sociedad, fue dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras en el periodo anterior, a nivel central, y yo creo que su participación en la parte gremial, dice todo de él que ha sido un hombre noble. En este caso, las autoridades, ¿qué se les pide referente a este caso? Porque hemos visto también que se han pronunciado, hasta el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, la presidenta de la República, también representante del COPEN, de igual manera el secretario de Estado en el Departamento de Educación. Sí, yo creo que es una muerte emblemática, Mario, se trata de un compañero docente que ha tenido una trayectoria limpia, y yo creo que toda la sociedad está indignada por la forma en que se le dio muerte, y pues no queda más que exigir a las autoridades que se investiguen, yo creo que así están en la capacidad de hacerlo, y que tienen que obligatoriamente seguir los parámetros de la investigación, para que así queda completamente esclarecido, y se dejen las especulaciones, pues, para un lado, porque son las autoridades las que tienen que hacer lo mismo. Bueno, gracias, licenciado. En este caso, Dani Mendoza, él es representante también del COPEN, y en las últimas horas ha sido asesinado el licenciado Eduard Iván Cáceres Salgado, y hay mucha consternación en el Departamento de Lloro por esta muerte. Jesús Molina, en cámaras, para Canal 32, les informó Mario Cano. ¡Gracias!